de lo que pasó Esa es mi niña Cualquiera hace cariño De lejitos me guiña Para le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera hace cariño De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante un niña Dice que todo es guía Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Mis dolores de cabeza lo alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar en el mundo contigo de compañía Y una mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar en el mundo contigo de compañía Y una mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Ella te pone en cosa porque está conmigo El que te cuente el respeto se convierte en mi enemigo En un cajero y Dios a ti se que prohibido Siempre está en mi mente yo nunca lo olvido Porque es mi niña Cualquiera hace cariño De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo cualquiera es mi niña Cualquiera hace cariña Y de lejitos me guiña Varias le tienen riña Suavecito mami dale a mi Suéltate así Yo llegué al party Fue por ti Nos vamos al switch Con las luces apagadas Y tu cuerpo está bailando conmigo Quien entrega a mi conmigo Fuego, fuego, fuego Ella me da la señal Y yo me pego Si no es ciego Mami yo te pego Me gusta aprenderlo Me escucha a tu artista de Tego Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Dime en qué lugares que estaría Te voy a cumplir tu fantasía Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Dime en qué lugares que estaría Me voy a pedir un letaría Tiene los hombres puestos locos La mujer es inrecisa Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo que una vez me llamé y notizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña Cualquiera hace cariña Tiene con mi niña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera hace cariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Muchachos Tres movimientos y te vamos a la delantera Papa W Con la joven leyenda Mike Tower Ustedes saben ya Los legendarios Saludos desde el otro nivel Mike Tower Un tiempo con nosotros Dime en el Jansi Muchachos